deja tu like, aparte porque si no baja el alcance, baja el alcance pilas, pilas, pilas uy que dico te seco la gotita ah mano porque próximo es como algo siguiente algo que se viene porque oh me vengo tengo que lo busco mano muchas punitas tiene el rejecosa para atravesar paredes no huya un gomby perfecto hasta que lo conozca en uno próximo viene ahi bueno aprendiendo mano este próximo mano esa es la técnica a una le dejamos poquita vida próximo al falo claro es que no la técnica del chuncle la técnica del que? que? de chuncle? que es ese huevo? de mi gampi pe mano ay que no? la técnica del chuncle no mano no no que risa a en serio? a y su vieja tambien se llama chuncle ah la man se le pone chuncle a todo man ay no lo habia visto este ¿Tan venoso? A ver... Claa, 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 claa. Gente, gente, gente delante de este game. Antena, antena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos allá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me gana, hermano! ¡El día próximo! ¡Aldeo! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡Al hospital! ¡Aldeo! ¡Con Connie! ¡Con Connie! ¡Ojo! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Se vuelve a blindar, hermano! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¿Tumbado este? ¿Tango? ¿Tango? ¿Tumbado este? Uy, ¿ya? ¡Ay! Falta uno, falta uno. ¿Dónde está? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Pueden dejar un poquito de loot? ¿Puede ser? ¡Qué risa, hermano! Bueno, bueno. ¿Qué? Estoy bravo, hermano. Estoy durísimo. No me toques, hermano. Que te vas a asustar. ¡Qué risa! ¡Eso no me lo esperaba! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uy! ¡Déjame! 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 ¡Gracias! Te lo dejo, hermano, porque si no me cae hate. ¡Qué risa! ¡Hola, gente! ¡Está con el crío! ¡Vaya a infectar! ¡Mátate! ¡Que infecteo! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Qué risa! ¡Glock, lololo! ¡Glock, lololo! ¡Ja! ¡Vamos, gente! Compartiendo el directo de Jano Zulac, hermano! Todo el día clavando, 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 clavando. ¡Uy! 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 ¡Cómo lo ves, Jueven? ¡Mátate! 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 ¡Oh, deja la antena, p-t-mátate! ¡Mátate! ¡Qué tal, compadre! ¡Uy! ¡Que se siente una yoga, p-t-mátate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Jonathan Anko! ¡Gracias por compartir el directo! ¡Juan Israel! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Qué risa, tu cacharrón! ¡Qué risa! ¡Salud! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mina! ¿Una minita? ¿Qué no? ¡Ya chiviri! ¡Ay, así me sale mi riñón, ¿no? ¿Cómo es Kenly en persona, gente? Acá delante de él lo digo, Manu. Una mamacita. ¡Mmm! ¡Loco! ¡Uy, ya! No sé lo que soy, Manu. Soy guapo, pero hay gente simpático, gringo, jo... ¡Una mamacita! De ojito claro dices. ¡Media Ozuna es! ¡Uy, ya! Marrón, pero con ojos claros. ¿Qué risa? Es un marrón. Es un marrón. No, mentira. Estoy una mamacita, Manu. Me voy para esta plataforma, gente. Los amo, ¿vale? Estos para allá. Ahorita ya, ya chaco, go, go. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No me dispararon! ¡Ponme pared, hijo! ¡Ponme pared! ¡No tengo pared! ¡Ya! ¡Vente, vente para acá! ¡Ah, no! ¡No me puedo matar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Viene, viene, avísame! ¡Vare, weón! ¡No! ¡Sí quedó hermano! ¡Ejos de perra! 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 ¡Vamos, Kaylee, demuestra! ¡Ejos de perra! 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 Cierre con mi nota, mira, ponte en cuatro y como rebota De vuelta al barrio, de vuelta con tu tío De vuelta al barrio, de vuelta con tu tío Aporten a sus chicos, amigo ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡No! ¡Uy! De pal, baile, te cierre con mi nota, mira, ponte en cuatro y como rebota ¡No, mano, no! Se me sale el Brian que hay en mí, ¡no! ¡Y como rebota! ¡Qué risa, mano! Ahorita muerdo, Julio, que tú vas a atar el mundo a mí ¡Po, po, po, po! ¿Qué? ¡Po, po, po! A la próxima, el Brian va a llevar el Brian ¡No, mano, ahorita no al lado! ¡Estoy concentrado, mano! ¡Po, po, po, po! ¡Po, 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 po! ¡Al piso, pez, hijo! ¡500 le he metido! ¡Uy, ya! ¡Qué rico macro! ¡Qué rico! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡No! ala mierda ala mierda, tanta leche mano tanta leche mano oye ala concha te imagina mano que deja ustedes real así oh mano, no, lo dije por recibir mano, no me vas a imaginar cosas re concha tu gampi di bailando vamos a imaginar otra cosa oye se me dobló se me dobló se me dobló se me dobló mi gampi n n tu flaca tiene p ay perro ay que feo nunca le revisaste p a ver ojo 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 quiero ganar esta ya no tiene nitro el serre chiste mano ah chile puedes curarlo pero sin gemir puede ser yo si te lo hundo yo si te lo hundo yo si te lo hundo ah la manta, bravo un bravo cuanta, lo mataste que? se fue se fue con la tirolesa dices? ni cagando mas enfermita se causa? no creo si es raro no si ah a mi se me hace que esta por aqui cuidado eh eh mi huevo no 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 tío no 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 tío no hermano ah la recien se mostro vamos kenly tu puedes me muero me muero no me arrabias te panteado vamos vamos mi esperanza esta en ti ala tan cachero no 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 bravo guapo guapo vamos allá espere compadre me agarro guapo me agarro